Este es un tema que prácticamente creo que no sabemos de los PANs, o bueno, yo ya mi memoria se dejó de estar. Pero vamos a ver, parece que es un momento que no lo hacemos. ¿Puedo hacer permiso? Sí. Por acá, por acá, gracias. ¡Vamos! 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 buscaba y no sé que no programas yo voy a ir mira quietina y que moza su faraón y José no baila ya porque si te abrigo solo me vi dale niño la concha de tu hermana y si te vi me compara eso es para los hoyos esos retazos de adictos que vi me compara niños y los parejos y si te abrigo 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 ¡Felma de los�� María! ¡L listo de had Diaz! ¡L listo de had Diaz! ¡L listo de had Diaz! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal